Durante la semana del 20 al 28 de septiembre, Colima seguirá en color naranja del semáforo epidemiológico de COVID-19 debido a que los indicadores de medición de riesgo se mantienen. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer el semáforo epidemiológico nacional para la próxima semana en el que Colima permanecerá en color naranja. La dependencia federal informó que para la próxima semana ningún estado de la República Mexicana permanecerá en color rojo. El semáforo epidemiológico considera alto el riesgo de contagio en Colima. ¡Gracias!